La última vez que ya te vi en los ojos, tú te imaginabas que ibas a partir Ella me miro que me tocó, porque en la que tu bello, tu bella, tu bello Y el bello que me ha dejado solo, me ha quitado solo, a llevarte a mí Cábrame el mundo para conter tus ojos, la vez es que yo porque te pedí ¡Adiós a mi señorito! ¡Adiós a mi vivencia! ¡Adiós a mi señorito! ¡Adiós a mi vivencia! ¡Adiós a mi vivencia!